Hey que onda mis chavalones de youtube en esta ocasión hoy 28 de enero del 2022 les estaré hablando sobre lo que pienso de las censuras en el internet pues más que nada yo las censuras en el internet de verdad que no les tuviera una respuesta con pruebas pero si con muchas como tipo teorías yo las censuras de youtube las he visto bueno primeramente obviamente en como no sé como comentarios como ofensivos y así pero también cuando se trata de hablar sobre cosas por decir digamos yo personalmente practico la urinoterapia nofap todas esas cosas y hay veces que el material de eso no sé por qué lo quitan lo tumban de youtube y muchos dicen que supuestamente los científicos y es que porque son como teorías o como cosas sin fundamento que no tienen pruebas y que pueden no sé pueden hacerle daño a las personas que si lo creen y bueno pues diría yo cual daño o sea me refiero a que las personas ya son de se supone que debe de haber en libertad en youtube y en todas las redes sociales y eso yo siento muy que es muy autoritario el que estén borrando comentarios no más porque dicen que ah no pues que la gente va a creer y lo va a hacer y puede ser peligroso y todo eso entonces ahí es donde entra bueno entonces si es peligroso eso porque no porque no se ponen a investigar no sé de drogas a tumbar todo eso también o sea no nomás esto pero no sé si hacen los sordos los ciegos para los que les conviene pero puedo apostar yo estoy bastante seguro a que remedios naturales este urinoterapia no fab les tumbaría mucho dinero porque las personas normalmente yo siento que los doctores nos nos quieren tener como acostumbrados a las medicinas pastillero y o sea ellos nomás no atacan el problema principal ellos atacan ellos quieren que nos sentamos bien por un momento pero después otra vez caigamos y otra vez vayamos y estemos yendo otra vez otra vez otra vez ese es el negocio hermanos el negocio es muy ahí influye mucho no la política también de verdad que influye mucho y es que no hay nada que que más pensar o que nos den una explicación razonable pero pues no creo la verdad que que lo hagan de verdad que es muy muy bastante estúpido lo que hacen de solo este justificarse con eso no de que ah no pues puede hacerle daño a las personas la gente se lo cree y hacer estupideces bueno pero pues la gente cada quien si lo hace si haces una estupidez es porque estás estúpido no porque entonces ahí es donde ellos deben de dar educación a la gente y de verdad mostrar de que ellos se interesan pero para nada el gobierno no se interesa por nuestra salud en lo más mínimo y tengan por seguro que algún remedio natural nunca va siempre van a desacreditarlo y decir no eso es malo para tu salud te puedes morir te puedes intoxicar pero bueno ya eso es de cada quien no muy libre y bueno amigos eso fue todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima